¿Sabías que según la Organización Mundial para la Salud, la principal causa de muerte a nivel mundial es la cardiopatía isquémica o infarto cardíaco? ¿Y que la Federación Mundial del Corazón revela que cada año mueren cerca de 20.5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares a nivel mundial? Esta es una razón más que suficiente para conocer cómo está tu corazón o tu salud cardiovascular. Para poder evitar un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. Y con mucha más razón si en ocasiones sientes que tu corazón se acelera o palpita más rápido de lo normal y que sus latidos son con más fuerza de lo habitual. Y es que nuestro cuerpo es una máquina tan maravillosa que nos da señales o signos de que algo no anda bien, especialmente si hablamos del corazón. Estas señales las encontramos en las manos, las piernas, los ojos, incluso en las orejas. Solo debes estar atento. Quédate conmigo y conozcamos juntos siete señales o signos que te dicen que tu corazón no está funcionando bien o que tienes una enfermedad cardíaca. Primero, signo de Fran es probable que nunca se ha escuchado acerca del signo de Fran, el cual consiste en una hendidura, raya o línea diagonal que se inicia en el borde inferior del conducto auricular externo y se dirige con una angulación de 45 grados hacia el borde del óvulo del pabellón auricular. Este signo fue descubierto por el Dr. Sanders Fran en el año de 1973, quien observó que todos los pacientes que se presentaban con angina o dolor de pecho tenían este signo en el pabellón auricular, relacionándolo así a enfermedades cardíacas, por lo que se ha descrito como un marcador de enfermedad coronaria. Pero actualmente se ha comprobado que no todos los pacientes que presentan este signo tienen enfermedad cardíaca, pero un 30 al 40% sí la tienen, sobre todo en personas menores de 60 años. Por lo tanto, debes tomar en cuenta que si tienes este signo o alguien en tu familia tiene este signo, lo mejor sería consultar a tu médico y realizar un perfil hipídico para descartar la presencia de hiperlipemia o elevación de colesterol y triglicéridos en sangre. 6. Pérdida de pelo en las piernas Quizás te preguntarás, ¿pero qué tienen que ver los vellos o pelos de las piernas con las enfermedades del corazón? Pues déjame contarte que para que se produzca o se mantenga el pelo o vello en las piernas, se requiere de una adecuada circulación sanguínea. Pero cuando existen problemas de circulación a nivel periférico o enfermedad vascular periférica relacionados a la acumulación de grasas, ya sea colesterol y triglicéridos en los vasos sanguíneos que irrigan los miembros inferiores, el aporte de nutrientes y oxígeno a los folículos pilosos se torna deficiente, debilitando los vellos o pelos de las piernas, provocando la caída de estos. Por lo que si eres de las personas que está perdiendo el pelo de las piernas sin una causa aparente, y adicionalmente notas la piel brillante, pálida y más fría, has de sospechar la presencia de una enfermedad vascular periférica, razón por la que debes consultar y realizarte las pruebas correspondientes para descartar la presencia de ateroesclerosis. Tercero, santelasmas o grasa en los párpados. El término santelasma proviene del griego santos, amarillo, y el asma lámina metálica. Es un término médico utilizado para denominar zonas pigmentadas amarillentas situadas en los párpados superiores e inferiores, especialmente en la zona cercana al lagrimal. Los santelasmas, también conocidos como santelasma parpebral, están relacionados con la acumulación de lípidos o grasas, principalmente colesterol, y generalmente se encuentran simétricamente en ambos lados del rostro. La aparición de santelasmas está estrechamente relacionada con la presencia de niveles elevados de lípidos en sangre, especialmente colesterol. Sin embargo, su formación en algunos casos puede estar influenciada por otros factores, como la genética y el envejecimiento. Los santelasmas generalmente no producen síntomas de ningún tipo, pero cerca del 50% de las personas que los presentan también tienen los triglicéridos y el colesterol malo en niveles extremadamente altos. Pero existe otro 50% en el que la presencia de los santelasmas está relacionado a otras causas. Ante la duda, lo más recomendable es consultar a tu médico tratante, ya que los altos niveles de colesterol y triglicéridos son los principales responsables del infarto cardíaco. 4. Arco senil o grasa en los ojos El arco senil o halo senil es un anillo blanco, gris claro y en algunos casos azulosos, que se forma alrededor del borde de la córnea, que es la capa transparente que está sobre la pupila. Este arco se compone de sustancias grasas o lípidos, principalmente colesterol. Este halo puede hacer que el iris parezca de dos colores diferentes, pero en realidad es una decoloración de la córnea. El arco senil es bastante común, ya que cerca del 50% de los adultos mayores de 60 años lo presenta, y casi el 90% de las personas mayores de 80 años. Pero si estos arcos aparecen en personas jóvenes o adultos menores de 60 años, es bastante probable que se relacione a la presencia de niveles altos de colesterol. Debes saber que el arco senil no produce síntomas y no causa problemas de visión. Pero si eres una persona menor de 60 años y notas la formación de este arco en tus ojos, lo más recomendable es realizarte un perfil hipídico y consultar a tu médico de cabecera. 5. Cianosis o coloración azulada de la piel La coloración rosada de nuestra piel es proporcionada por la hemoglobina cargada de oxígeno, que llega a cada parte de nuestro cuerpo a través de la circulación de la sangre. Pero cuando nuestra piel y mucosas toman una coloración azulada o violácea, es una señal que no está llegando el oxígeno necesario a los tejidos. Por ejemplo, en la punta de los dedos de las manos, en los pies, en las uñas o los labios. A esto se le conoce como cianosis y puede tener diferentes causas. Causas centrales como problemas del corazón y los pulmones, entre ellas la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para bombear la sangre de manera eficiente a todas las partes del cuerpo. Y causas periféricas debido a alteraciones en los vasos sanguíneos, ya sea en las arterias o las venas, que dificultan el paso de la sangre, lo que enlentece o disminuye el flujo sanguíneo a los tejidos. Si la cianosis es acompañada de dolor torácico, cansancio o dificultad para respirar, debe consultar inmediatamente. Sexto, úlceras o lesiones en las piernas. Cuando existen problemas de circulación sanguínea a nivel de los miembros inferiores, se producen ciertas lesiones en la piel conocidas como úlceras. Y generalmente son debidas a una obstrucción que dificulta la circulación en las zonas más distantes del corazón. Estas lesiones o úlceras se denominan dependiendo de los vasos sanguíneos afectados, ya sea arterias o venas, por lo que tenemos úlceras venosas y úlceras arteriales. Las úlceras venosas generalmente se forman en las piernas o tobillos y se presentan cuando las venas de las piernas no logran enviar la sangre de vuelta al corazón de manera eficaz. Afección conocida como insuficiencia venosa, provocando una acumulación de presión y líquidos en las piernas, lo que causa que la piel se rompa y forme una úlcera. Las úlceras arteriales, en cambio, se desarrollan cuando no hay suficiente flujo sanguíneo del corazón hacia las extremidades inferiores. La falta de irrigación sanguínea provoca que la piel y los tejidos no reciban el oxígeno necesario, causando daño o muerte a los tejidos, lo que se traduce en la formación de llagas o úlceras, especialmente en los pies, dedos o talones. Séptimo, edema o retención de líquido. El edema es la hinchazón o inflamación del tejido que está debajo de la piel, especialmente en las piernas, tobillos y los pies, causado por la acumulación de líquidos. También es llamada retención de líquidos. Es un signo o señal fácilmente identificable. Notarás que las medias o los calcetines te marcan las piernas, que los zapatos te aprietan los pies. Por lo general, se presenta al estar mucho tiempo en una sola posición, ya sea sentado o parado. El edema de los miembros inferiores no es exclusivo a problemas cardíacos, ya que también puede ser causado por problemas renales o hepáticos. Pero una de las características del edema relacionado a problemas del corazón es que el edema se va produciendo conforme transcurre el día. Inicias el día sin edema y finalizas el día con mucha inflamación. Y esto es debido a la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no envía la sangre con la fuerza suficiente para que ésta pueda retornar al corazón. Por lo que debido a la resistencia generada por la gravedad, la sangre se acumula a nivel de los miembros inferiores. Otra característica del edema relacionado a problemas cardíacos es que la persona se acuesta con edema y se levanta sin edema. Y esto es debido a que al acostarse, las piernas quedan a nivel del corazón, por lo que la fuerza de la gravedad ya no es un obstáculo. Y el corazón envía la sangre de manera eficiente a todas las partes del cuerpo, incluyendo los riñones, lo que permite que éstos realicen una adecuada filtración, aumentando así la producción de orina. Por lo que es muy característico que la persona se levante a orinar más veces durante la noche, y en la mañana se levante sin inflamación. Es importante saber que estos signos son señales de alarma, que si los tienes debes sospechar la presencia de un problema cardíaco, pero que no son exclusivos de las enfermedades cardíacas. Por lo que ante la duda, es recomendable consultar para que su médico tratante descarte o confirme su diagnóstico, en base a estudios correspondientes. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, darle like al video, y a que nos compartas con tus contactos, para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.